Una de las primeras medidas que se tomó fue terminar con las clases en la ciudad, en todo el país. Totalmente necesario, imprescindible terminar con la presencia de alumnos y alumnas en las clases para evitar el contagio. Ahora, eso dejó en evidencia también la actitud del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta respecto a la educación. Recuerden ustedes, y también lo señalo en cuanto a oportunidad tengo, que desde que llegó el macrismo a la ciudad de Buenos Aires, allá por diciembre del año 2007, 13 años atrás, redujeron la participación del presupuesto educativo en el presupuesto total en casi 10 puntos. O sea, en el año 2007, hasta el año 2007, cuando llegó Macri a la jefatura de gobierno de la ciudad, educación tenía 10 puntos más en el presupuesto de lo que tiene hoy, 13 años después, de la mano de Macri y de Horacio Rodríguez Larreta. Esto se nota en todo el complejo educativo, en la calidad de los establecimientos, en los salarios docentes, en la cantidad de docentes, en los salarios de los auxiliares, en las viandas escolares, en el transporte, en todo el andamiaje del sistema educativo. Uno nota el deterioro y el abandono que tuvo el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, ahora y Macri antes, respecto a esta situación. Acá no es que hay una ausencia del Estado, a mí me gusta señalar esto. No, 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 no. Se tomó esta decisión política de financiar la educación pública de gestión estatal y derivar subsidios a la educación pública de gestión privada. Eso pasó en la ciudad de Buenos Aires y se fue notando cómo se incrementaba la matrícula de esa educación de gestión privada. Bueno, desde la suspensión de las clases el pasado 16 de marzo, el tema educativo generó mucha preocupación en toda la sociedad porteña y, por supuesto, en el sistema político. En ese sentido, la oposición política a Larreta, que es minoritaria en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, llevó a presentados desde el 16 de marzo, reitero, 85 proyectos vinculados a la educación. Todos buscando saber qué pasó con tal cosa, proponiendo ideas, leyes, proyectos de ley. Bueno, no se tratan esos proyectos porque Larreta tiene mayoría en la legislatura, mayoría absoluta, mayoría absoluta en las comisiones. No deja que se discutan, no deja que llegue al recinto. Bueno, o sea, ni siquiera se debatieron las comisiones, ni siquiera se debatieron las comisiones. Miren, de esos 85 proyectos, 20 eran declaraciones en las que se planteaban diferentes situaciones y problemáticas. 29 pedidos de informes sobre cuestiones pedagógicas, estructurales, asistencia a los estudiantes. 30 proyectos de ley con propuestas elementales que beneficiarían la dinámica educativa durante la pandemia. Hay 463.000 alumnas y alumnos en la ciudad, de todos los niveles, 273.000 escuelas privadas subsidiadas, 55.000 docentes, una población que, entre estudiantes y trabajadores de la educación, alcanza 791.000 personas, o sea, el 27% de la población porteña. Dice Laura Velasco, la diputada del Frente de Todos, presentamos varios proyectos, algunos vinculados a la temática de la continuidad pedagógica, en relación con el acceso a materiales impresos y computadoras, tablets y acceso gratuito a Wi-Fi, para todas y todos los estudiantes. Planteamos también un proyecto en relación al plan FINES, porque todavía no se ha efectivizado la continuidad pedagógica de esos alumnos durante la pandemia, ni se ha garantizado la continuidad del plantel docente. Además, el salario que perciben las y los profesores es inferior al de los docentes de la secundaria para adultos y debería estar equiparado en unas cátedras. Bueno, nada de esto se trató. Entre los proyectos que el oficialismo no quiere debatir están la inclusión laboral y el salario de emergencia para docentes, suplentes e interinos, una ley de asistencia económica para instituciones educativas de la primera infancia, becas para estudiantes del nivel superior. También se presentó un pedido de informe sobre el no pago del Fondo Único Descentralizado de Educación a las cooperadoras escolares, otro sobre la entrega irregular de la canasta alimentaria. Todo esto que se presentó, insisto, 85 proyectos presentó la oposición, no solo del Frente de Todos, también del Frente de Izquierda, no se tratan, no se debaten, no se discuten. Digo, es la misma fuerza política que después hace escándalo en los medios porque dicen no nos dejaron hablar en el Senado, Cristina no nos deja hablar. Después que hablaron 11 senadores, dijeron no nos deja hablar. Bueno, esto mismo en la legislatura de la ciudad no debaten, ni siquiera en las comisiones, ni siquiera en las comisiones. Pero fíjense, le voy a mostrar este GIF que nos acerca la gente del Observatorio del Derecho de la Ciudad, donde habla de las canastas alimentarias educativas. Uno de los proyectos que se presentaron, que no lo quiere tratar el gobierno de la ciudad. Fíjense ustedes, ahí lo van a ver en pantalla. El 28 de mayo había una canasta. Se entregó en ese primer momento una canasta alimenticia con aceite, arroz, polenta, bueno, lo que están viendo ahí. El 11 de junio, el 11 de junio, la entrega siguiente, ya esa canasta alimenticia venía sin aceite. Y el 26 de junio, la otra entrega, se entrega cada 15 días, ya no solamente faltaba el aceite. Esa canasta no tenía azúcar y la cantidad de polenta y de arroz era de la mitad. Esa es la verdad. Después que cuente lo que quiera la reta. Pero la verdad es esa. Eso es lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires, como me gusta decirles, la ciudad más rica del país.